Así te canta corazón chiquito para rodeo gamba alto y arriba la familia gamboa Como yo fui dando amigos, como yo fui dando amigos Donde queráis ser lucheros, donde queráis ser lucheros Pero con buenas palabras, pero con buenas palabras Lo dices a cabo entero, lo dices a cabo entero Es bueno tener amigos, es bueno tener amigos Un celular y una trampa, un celular y una trampa De preferencia el tratito, de preferencia el tratito Y al toque se lo levanta, y al toque se lo levanta Baila, baila Lidia Gamboa Te uní la Gamboa a gozar la vida Cerruchero mala traza, cerruchero mala rache, así será tu destino Muchas veces se le compadre Muchas veces se le compadre No puede ser el vecino No puede ser el vecino El vecino y el compadre No es que no jode a las trampas No es que no jode a las trampas Se ha convertido en demonio Se ha convertido en demonio Cerruchero botas blancas Adégrate a botas blancas Mañana una trampita Esta noche te lo duermas Pero si tiene marido Mañana estás con problemas Mañana una trampita Esta noche te lo duermas Pero si tiene marido Mañana estás con problemas Mañana una trampita Esta noche te lo duermas Pero si tiene marido Mañana estás con problemas Mañana una trampita Esta noche te lo duermas Esta noche te lo duermas Pero si tiene marido Mañana estás con problemas Y nos vamos a San Marcos Celendín Cajadamba Eso, eso, eso Qué bueno Así se baila y se goza Con corazón chiquito Y nos vamos a Bambamarca Chota, Guterbo, Santa Cruz Y todo el norte peruano ¡Cajadamba! 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 ¡Cajadamba!